La Secretaría Marina Armada de México por medio de la Segunda Zona Naval logró el aseguramiento de 155 paquetes que contenían una tonelada y media de marihuana, así como 1.775 litros de hidrocarburo y un arma larga. En los operativos se logró incautar dos embarcaciones menores y la detención de tres tripulantes frente a las costas de Baja California. La primera acción se realizó tras una operación de patrullaje de vigilancia marítima y aérea en la cual participaron agentes navales a bordo de una aeronave King Air de la Armada de México, quienes avistaron a dos embarcaciones e informaron a personal que se encontraba en la patrulla interceptora. En el primer despliegue se lograron asegurar 34 bidones con un peso aproximado de 50 litros, conteniendo en su interior 1.425 litros de hidrocarburo. En el segundo operativo, la vigilancia naval llevó a la recuperación y aseguramiento de 27 bidones, conteniendo en su interior 350 litros de hidrocarburo, además de 1.500 kilogramos de marihuana. Agencia Cuadratin México ¿Agencia Cuadratin México? ¡Agencia Cuadratin México!